Te invito a que te vacunes para que tú y la comunidad estén protegidos. StarMed se enorgullece de ofrecer la primera y segunda dosis de Pfizer, Moderna y la dosis única de Johnson & Johnson. Las tres son completamente gratuitas, seguras y muy efectivas. Todos, incluidos los niños de 12 años, son elegibles. Tu información es segura, confidencial y no necesitas presentar ningún tipo de identificación. Regístrese en nuestra página web o llame a nuestras oficinas. Atendemos con o sin cita. Contamos contigo. ¡Gracias!